Busca tu amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y que te adore hasta la vez de vivir de adiós Es el sol que muestra suerte Y no te encuentres tan borrachido como yo Aunque borrachido Pero si tú te queres Ese es mi orgullo Y mi deseo de mi aves de vivir de adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borrachido como yo Y arriba las mujeres Aunque borrachido Pero si supe creer Ese es mi orgullo Y mi deseo de mi aves de vivir de adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borrachido como yo Seguimos, seguimos